Jóvenes y emprendedores te invitan a la conferencia 2-3 neta, que se realizará este 28 de mayo en las instalaciones del Poliforum Chiapas a partir de las 17 horas. Invitamos especial al conductor y ponente Jordi Rosado. Evento completamente gratuito. Obtén tus boletos sin costo en las cafeterías San Carlos, Parque de la Marimba, Plaza Poliforum, Plaza Sol y Plaza Ámbar. Mayores informes al teléfono 961-264-0942. Recuerda, jóvenes y emprendedores te invitan. ¡Gracias!